... Lavadero R4, deja tu vehículo como cero kilómetro. Te esperamos en Yaganes 326 o llama al 1551-6990. Le dije, segundo bloque de TVP Deportes, desde que íbamos a jugar desde lo periodístico con la agenda deportiva del fin de semana y la actividad deportiva competitiva más importante de la Patagonia argentino-chilena. Estamos en las horas finales de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Las notas logradas por Esteban Paroel en el día de ayer. Vamos a arrancar con los jugadores de fútbol de Tierra del Fuego, que esto les decía. No, estuvo una experiencia inolvidable. Empezamos con el pie derecho, pero después no nos fue tan bien. Pero mañana tenemos revancha y vamos a dejar todo por la camiseta. Hablando de eso, ¿no? El fútbol siempre, el deporte siempre da revancha, más allá de lo que puede llegar a ser un resultado deportivo en sí. ¿Intentaron siempre dar lo mejor de ustedes, de hacerlo mejor en equipo? Sí, sí. Igual algunos resultados mentirosos que podríamos haber ganado, pero con ayuda del árbitro se le dio para el otro equipo, pero no vamos a decir que eso fue la causa por la que perdimos. La idea, obviamente, mañana poder cerrar de la mejor manera, de poder dejar bien alto a la provincia. Sí, como en todos los partidos vamos a dejar el alma por la camiseta y a tratar de ganar. Ojalá que se nos dé. ¿Qué significa, en lo personal, llevar la camiseta de Tierra del Fuego o llevar la camiseta de tu provincia? No, un orgullo, porque hay miles de chicos que quieren estar acá, que son de Río Grande, de Ushuaia, Toluín, y solo 18 quedan. Yo, siendo 2003, tuve la posibilidad de jugar este año y agradecido. Sí, fue muy trabado, la pampa fue muy superior a nosotros. Obviamente, como dijo mi compañero, tiene años de experiencia, nosotros jugamos fuxal y no nos pudimos entender, o sea, no pudimos jugar al fútbol. Después, el segundo tiempo, Fari nos habló, nos dijo que tratemos de jugar al fútbol, que dejemos bien alto y que dejemos todo por la camiseta y eso creo que pudimos hacerlo. Hablando un poquitito de eso, dejaron mucho corazón, dejaron el orgullo deportivo dentro del campo, más allá de lo que fue el resultado. Sí, sí, eso es lo que, en lo personal mío, lo que me puso en la meta, dejar todo por la selección, porque es lo que más quiero, representar a mi camiseta. Facu, mañana tienen la posibilidad de llevarse un triunfo, de cerrar de la mejor forma, y imagino que buscarán eso, intentarán eso en el día de mañana. Obviamente, para dejarlo bien alto a la provincia. Saludo a mis viejos, a todos que me están apoyando allá y a mi novia que está jugando, está en Córdoba. No, muy lindo, la verdad que hicimos un mal primer tiempo, La Pampa fue muy superior a nosotros en el primer tiempo y lograron un 3 a 0 muy rápido y eso hizo que nos debilite el equipo. Y bueno, después fuimos levantando a poquito y en el segundo tiempo Fabri, nuestro entrenador, nos dijo que juguemos más al fútbol, que juguemos un poquito más cerca, que dejemos de tirar pelotazos. Y bueno, se notó el levante, pero eran chicos con mucha experiencia, nosotros jugamos Fuxal y al no tener tanta experiencia, no tenemos tantos años juntos como ellos, bueno, se notó la superioridad de ellos, ¿no? Pero fue un muy lindo partido y una linda experiencia para todos y la verdad que un orgullo de representar a Tierra al Fuego con todos estos compañeros que son unas maravillosas personas y nada, me quedo con esto y a mañana ganar con todo. Hablando de ellos, mañana pueden meterse dentro de los 7 mejores a obtener ese triunfo, ¿no? Que los posicionen y los dejen en la mitad de tabla. Sí, esperemos quedar séptimo aunque sea, ¿no? Y ganar el partidito de mañana, esto ya pasó, hay que pensar en mañana y en ganar mañana y dar lo mejor de nosotros, de cada uno de los chicos, ¿no? Ahí estaban, jovencísimo el plantel de fútbol y como bien decían ellos, ¿no? La diferencia, primero de volumen de juego de Rose en relación a provincias y regiones, tanto de la Argentina como de Chile, que practican el fútbol al aire libre durante todo el año y en el caso de ellos, más acostumbrados al futsal. Sin ninguna duda, esta ha sido una edición donde los deportes individuales volvieron a descollar como lo hicieron hace poco tiempo en los Juegos Nacionales Evita, principalmente el judo y la natación. En el judo, Mariano Cotto, que iba con todo el presagio de volver a ser oro, no desentonó, tricampeón ha sido de los Juegos Araucanos en hasta 90 kilos. Hablamos con él y algunos de sus colegas del judo. Al principio muy bien, todas las luchas, creo que di lo mejor y en algunas otras quise dejar un poco más pero no llegué. La verdad que lo sentí muy lindo a estos Juegos y ahora toca por equipo mañana y ya está muy lindo. Se vive distinto esto, ¿no? Tiene un plus especial de venir a representarnos a todos, a representar a la provincia, a llevar la bandera. Contame un poco de eso. No, sí, es algo muy especial representar a la provincia y bueno, al llevar medalla es como que es un mayor sentimiento, no sé, es como mucho mejor. ¿Te habías preparado mucho? ¿Cómo fueron los entrenamientos previos? ¿Cómo fueron las preparaciones previas a este torneo? Bueno, yo entrené casi todo, bueno, todo el año y la verdad que antes, o sea, anteriormente tuve pade pero anteriormente no tuve otro torneo después de pade pero después estuve entrenando fuerte en el dojo directamente. ¿Era un objetivo esto de llevarte la medalla? Sí, al principio sí, el objetivo era el primero pero bueno, no llegué a entrenar mejor, a dar todo. Igualmente uno se lleva la satisfacción, la alegría y el festejo de la medalla. No, sí, olvídate, es algo inolvidable. Aparte del compañerismo y todo lo que se vive acá en estos juegos es lo mejor. Sí, este ya es mi cuarto juego de la Saracanía y hace tres años que estoy sacando medalla de oro y bueno, no quería quedarme con esas dos así que bueno, pude cumplir el tercero y esperemos que el año que viene se repita. Hablando un poquitito de tus sensaciones personales contame un poco cómo se vive esto de venir y representar a la bandera de Tierra del Fuego o venir y representar a toda la provincia. Contento, estos viajes siempre son muy lindos porque uno viene con un equipo un equipo que en mi caso desde que empecé estoy con ellos en el mismo cuerpo técnico, en los mismos compañeros así que siempre está bueno venir de vuelta a estos torneos y disfrutarlos todos juntos. Más allá de lo que es la obtención de la medalla uno torneo a torneo también renueva las ilusiones renueva las expectativas. Claro, todos los torneos uno se va poniendo distintos objetivos y cada torneo tiene su importancia, digamos así que estoy muy contento, sí. Ahora, ¿cómo siguen las acciones? ¿Cómo siguen las cosas para vos? Bueno, ahora mañana luchamos por equipos así que tenemos un muy buen equipo como dije el otro día así que vamos a hacer un buen papel, espero y ya tenemos descanso un poquito más tranquilo en diciembre y ya a principios de enero empezamos con la pretemporada para todo lo que se viene el año que viene. Vino la hinchada, vino la familia te vinieron a hacer el aguante nada más lindo que brindarles también ese logro. Sí, sí, por suerte pudieron venir yo ahora hace dos años estoy viendo en Buenos Aires así que hace mucho no me voy a luchar y bueno, es muy lindo tenerlos acá es un apoyo extra. Muy bueno, la verdad que una nueva experiencia el año pasado había venido en busca de una medalla y no me fue muy bien que llegamos terminé con una lesión en el brazo pero este año vine más fuerte nueva categoría de 70 kilos tercera. Contame un poquitito cómo fue la obtención cómo fueron los cortes clasificatorios y obviamente, bueno, hoy en día te presentaste en lo que fue clasificación y finales. Claro, en mi zona éramos cuatro chicas conmigo luché tres veces perdí una por un error mínimo pero las otras dos las gané con suficiente fuerza y rendimiento. Realmente dieron su fruto porque te llevás la medalla imagino que ahora vienen a la cabeza muchas personas que te apoyan que están con vos en el día a día que te alientan a hacer este deporte bueno, tenés micrófonos abiertos para que les agregues lo que vos consideres ese mensaje para tu gente. Bueno, quería agradecer a mis profesores que me exigen día a día para que yo mejore y a todas las personas que están detrás dándome su apoyo y mis mamás, mi papá a todos a todos y ver qué onda el año que viene estar más fuerte y tener una mejor obtención en el podio. Ahí estaban los chicos los verdaderos protagonistas que lucen con tanto orgullo la camiseta de la Tierra del Fuego decía que las disciplinas individuales descollaron sobre las de conjunto vamos a escuchar la palabra del técnico de natación y también el balance o quizás un adelanto del balance de uno de los funcionarios director provincial de deportes justamente palabra autorizada de la cartera provincial de deportes y los escuchamos. Buenas tardes para toda la provincia y la verdad que sí estamos muy contentos porque estamos teniendo logros que la verdad que veníamos buscando hace rato sabemos que podemos dar más lo único que hay que trabajar un poco más porque todos entrenamos para esto tanto las otras provincias también laburan entonces estamos muy satisfechos con el resultado hasta ahora nos queda una jornada importante así que bueno a esperar más resultados. Se dieron tres medallas los chicos van sumando puntos para la provincia que es lo más importante pensar en un objetivo colectivo ¿cómo se lo trazaron ustedes? Exactamente eso hacemos mucho hincapié con el profe Cristian Quintana que él trabaja desde Usoia con la natación los dos tenemos alineamientos muy similares y trabajamos obviamente para un objetivo en común que es sumar puntos en equipo nosotros sabemos que tenemos fortalezas individuales pero bueno damos la prioridad al equipo y hoy realmente estamos viendo que todo el equipo está sumando puntos y eso es mucho más importante que por ahí una medalla y más en un torneo como este que es un torneo fuerte donde tenemos nadadores que estuvieron hace menos de una semana en un sudamericano tenemos a Julieta Lema que estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud entonces para medirse es un torneo muy bueno muy fuerte y los resultados obviamente en este torneo a nosotros nos da la satisfacción y nos da la seguridad de que estamos por buen camino. Bueno, sí la verdad que muy contento hoy ya llegamos a la décima medalla así que la verdad que superó nuestras expectativas y bueno como vos decías nos vamos preparando también para el regreso que va a ser el día sábado vamos a estar saliendo a las 7 de la mañana aproximadamente desde Punta Arenas los chicos de Puerto Natales van a estar saliendo a las 6 y nos vamos a encontrar todos en la barcaza y ahí ya vamos a emprender el camino todos juntos en el regreso a Tierra del Fuego. Si bien todavía estamos a un día de finalizar el torneo creo que fue muy positivo los deportes en equipo que han pasado las expectativas que tuvimos el año pasado así que en tanto el voley el fútbol que también se metió tal vez del quinto al octavo puesto así que ya no tenemos tal vez más nada que decir de los deportes individuales que nos está haciendo cada vez mejor así que una alegría enorme para todos porque sabemos que los profes y los chicos trabajan muchísimo para conseguir resultados y que de a poco se van dando así que esperemos cada año ir subiendo nuestras medallas y expectativas para los chicos Ahí está le decía esto de jugar con la agenda deportiva del fin de semana característica de viernes y también de las voces de los protagonistas tanto entrenadores responsables de la Secretaría de Deportes y jugadores de lo que fue la jornada de ayer para lo que sucedió en este momento estamos trabajando desde la producción para charlar con nuestro periodista allí destacado nos vamos camino a una nueva pausa En Matafuegos Rossi recarga tus extintores de casa negocio y vehículo retiro y entrega de los mismos sin cargo llama al 1556 4917 o al 434 402 o te esperamos en Gobernador Paz 360 Y el hockey lo propone el Ushuaia Rugby Club este fin de semana torneo fin del mundo para las categorías sub-14 y sub-16 te lo contamos después de la pausa ¡Suscríbete al canal!